Y en temas del sector salud, el director del Seguro Popular, Francisco Daniel Barrera Puga, confirmó un incremento en los casos de conjuntivitis en Campeche, pero negó que exista alerta por epidemia. No obstante, el médico llamó a los campechanos a ser más higiénicos con sus ojos. Por las estadísticas que nos pasan, pues sí hay casos de conjuntivitis que considero que todavía no es alarmante, pero hay que tomar medidas preventivas, sobre todo el lavado de manos, no estarse restregando los ojos con las manos sucias, aunque sabemos que los virus andan en el medio ambiente, pero hay que extremar los cuidados para que no se vaya a ver afectada la persona.